Música Sin datos precisos sobre la incidencia del narcomenudeo en la entidad, se manifestó Plácido Torres Pineda, procurador de justicia de Michoacán. No tengo las cifras exactas, pero ha sido muy poco. Es un delito que afortunadamente no ha tenido mucha incidencia. Entrevistado al término del acto por el Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas en el Ayuntamiento de Morelia, Torres Pineda reiteró que carece de cifras certeras sobre la incidencia de este ilícito. Van como 61 averiguaciones en todo el estado, 161 más o menos, entonces es poco. El funcionario hizo hincapié en la reducción de eventos sin tocar datos concretos. Que si ha disminuido, ha bajado en relación al otro año. Dijo que las acciones para evitar las adicciones han sido determinantes en la disminución del narcomenudeo en la entidad. Prácticamente la prevención del delito y buscar la forma de que no curan los jóvenes en cuestiones de drogas. La prevención de las conductas de riesgo en el combate y uso del tráfico de anervantes se ha privilegiado en la lucha contra este problema social de seguridad, sanitario y económico. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV. Gracias. 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 Gracias.